Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Estar con mis amigos y pensar en Medellín es una alegría total No hay tristeza, no importa el resultado Y no sabemos si vamos a ganar, si vamos a perder, si vamos a empetar Sabemos que venimos a ver al rojo Es un día para nosotros muy importante, inicio un nuevo año Una ilusión, una esperanza, con ganas de ver a este equipo anhelado y amado que siempre lo creemos Ya nos hacía falta, porque Medellín es la vida de nosotros Entonces cuando Medellín no juega es como si no tuviéramos vida Volver a ver al rojo es una alegría total, una fiesta Vuelve el fútbol a la ciudad, vuelve el rojo a la montaña Es todo carnaval, vuelve la vida a la ciudad Es algo que no se puede escribir porque desde que lo estábamos viendo en la pretemporada en Estados Unidos Queríamos venir a la Tanasio a ver a nuestro Medellín Y apoyarlo nuevamente con toda porque estoy seguro que este semestre si vamos a lograr la cesta Mientras la hinchada del Medellín está de pronto almorzando, relajado Para nosotros es un día especial porque juega nuestro equipo amado Entonces nuestro equipo amado hay que recibirlo como se merece Con bombos y platillos Con todos los instrumentos que nosotros sacamos desde muy temprano Como pueden ver aquí un poquito detrás de nosotros también También se encuentra la banda de los trapos, ellos también están en esos momentos decorando La intención es darle la alegría y el recibimiento que se merece el equipo Como para nosotros es nuestra vida, es nuestra alegría, es nuestra ilusión, es como nuestra mamá Es todo en esta vida para nosotros Medellín es la sangre, es la pasión del pueblo antioqueño y de los hinchas rock Siempre que entro al amor de campeón Siempre me aliento de otro en el corazón Siempre me he perdido en una pasión Siempre me he perdido en una ilusión Me siento emocionado porque ya hace un tiempito larguito Por la para pues no veíamos jugar al rojo Y ver jugar al rojo es lo mejor que hay en la vida Me siento como si fuera mi primera vez de venir a un estadio Pertenezco al grupo de La Caminante Y para este año tenemos muy buenos proyectos Dejar el vicio y hacer más convivencia entre todas las barras También tenemos el Siga al visitante Que lo estamos hablando con todas las hinchadas Para poder entrar en los otros estadios También tenemos en un proyecto armar otra bandera mucho más gigante Ya que tenemos la bandera más gigante de todo Colombia Tenemos también proyectos para hacer muchos petos, pavas La banda caminante el 2016 va a ser una banda diferente No como todo el mundo la tienta Que gamines, sacoleros, nada de eso Nosotros este año queremos cambiar, demostrar Para que estamos hechos y que estamos para cosas grandes Sin política y sin Dios, sin que nadie me maneje Vengo a cantar, acá en La Popular Yo quiero ser campeón Arce, para nosotros volver a ver al rojo Después de tanto tiempo es una alegría enorme Porque no venimos nada más por ser campeón Venimos porque queremos al Medellín Y presos de una ilusión, como dice mi peto Presos de una ilusión, salir campeón Nada más queremos ver al equipo bien, en buen estado En las primeras líneas Y salir adelante como toda la hinchada lo quiere Eso es todo Vengo a cantar, acá en La Popular Tenemos todos los hinchas una ansiedad de que fuera sábado pronto De venir a la Tanasio, a la previa, con la resistencia Con los amigos de la cúpula Con todos nuestros amigos hinchas del Medellín Entonces es algo muy especial para nosotros los hinchas del Medellín Que a pesar de que no ganamos nada Siempre estamos con el aguante y con las ganas de venir a ver al Medellín Como si fuera nuestra última vez Entonces es algo muy especial Estamos felices de volver al estadio porque sentimos al amor de nuestras vidas Y porque la bienvenida de Maho fue lo mejor que pudo pasar Nos venís a la piel de solo sentir otra vez el estadio lleno y ver los colores rojos y azul allá El Medellín la tradición de todo en la ciudad Medellín la mejor Estamos felices, estamos contentos ¿Qué tal? Una hinchada popular Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Pro mi buen amigo En esta campaña volveremos a estar conmigo Al ser un hincha desde los cuatro años Volver a la Tanasio me causa mucha emoción Y siempre lo ha hecho de verdad Yo espero en serio que ganen Y si no pues bueno Después de todo va a haber más oportunidades Pasó cuando estábamos haciendo la bandera La primera bandera que era de tela Y nos tocó coserla Entonces mi color favorito siempre ha sido el robo Entonces la camiseta Y después cuando me regalaron las cosas Fue como ¡Ah! Entonces que bien que el equipo que me guste sea de mi color favorito Estoy feliz porque vuelvo a ver al rojo Mi equipo del alma Este año sí vamos por la cesta Y esperemos que Maho Molina haga lo mejor Y que entregue todo para que el Medellín quede campeón Me llamo Samuel Baum Soy de Suiza Y estoy acá en Medellín por vacaciones Estoy viajando por toda Colombia Y ahora estamos acá para mirar un partido de Medellín Porque es una experiencia y es muy importante Lo que me encanta acá es Toda la gente es rojo No importa si es un niño, si es una mujer Si son como personas viejos o jóvenes Todos son hinchas, todos en rojo Me parece muy, muy chévere Muy diferente a Suiza Pero me encanta ese Calentaremos de corazón Esa leche que te quiere el campeón Medellín este año con la cesta Solo la cesta Con tradición en Vigado Bueno, un nuevo día de carnaval Un nuevo día de fiesta Gola hinchada Estamos preparados Ahora pueden ver lo que sigue Solo al entrar al Deportivo Independiente de Medellín En las buenas y en las malas Este 2010 va a ser nuestro Vamos a alentar con todo el corazón Toda la fiebre es poderosa Somos la murga del indigente La resistencia norte La número uno del país Seguiremos aquí siempre En todo momento En todo Colombia Nuestra ceremonia dominical Oficial de reglador en el centro del templo Nuestra ceremonia dominical Ganamos, perdimos Igual nos divertimos 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 Igual nos divertimos Ganamos, perdimos Ganamos, perdimos